Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Cato en el Censor, no pierdas el tiempo en discutir con los estúpidos y los charlatanes. La palabra la tienen todos, pero el buen juicio solo unos pocos. Creo que el resto de palabras sobran. Bien. Una frase más allá de todo esto es, la inteligencia es más poderosa que la suerte y puede regir su rumbo a cualquier parte y ser la causante de tu felicidad o de tu infortunio. Insisto, la inteligencia es más poderosa que la suerte. Entonces, cuando alguien hace las cosas bien y va siguiendo un camino, no es suerte. No es suerte. Si ese camino te funciona, manténlo. Si algo funciona, no lo cambies porque es lo que te va a mantener ahí. Y estar un día y otro día y otro día, no es suerte. En fin, poco más tengo que decir. Suscríbete. Por cierto, ha habido una pequeña incidencia y es respecto al pago de cualquiera de los productos, sobre todo en cuestión con el curso, en tres plazos. Y es que, claro, la financiera de Klarna, cuando te deja hacer el pago en tres veces, tiene cierta limitación en cuanto a algunos países. O sea, el caso de un cliente de un país que no lo permite. Y es, permite Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia y Países Bajos. Eso es lo que permite. De momento ya intentaré buscar alguna solución para los que tengan otros. Pero es que, precisamente, ese país del que quiere hacer, está en Europa el país, pero tampoco lo voy a decirle porque tampoco es plan, es difícil que haya alguna financiera. Si hay datos de España, de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Finlandia, Francia, Irlanda, Italia o Países Bajos, posiblemente sí, pero de ese país en cuestión es bastante complicado, por no decir prácticamente imposible. Dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a hacer un repaso rápido. Porque, bueno, tampoco estamos de fin de semana y tampoco hace falta tal. Yo estaba, me lo he pasado bien, he estado ayudando a una amiga y que está inaugurado una marca de ropa y mola, mola estar en esos sitios un poquito, ver qué han hecho, ver cómo gente con ganas de hacer cosas tira hacia adelante. Y, por supuesto, que hay que estar ahí apoyando, aunque solo sea para hacer hueco, porque yo hago un poquito de hueco y, bueno, pues ayudo en alguna cosita. Pero, oye, fantástico, genial y espero que le vaya muy, muy bien. Y si tengo la oportunidad, en cuanto tengan organizado un poquito más las cosas, os lo marcaré por aquí porque la verdad es que yo me he quedado flipado. No es ropa de eso, es ropa para chicas, ¿vale? Es prendas de abrigo y prendas... Y, claro, cuando ves los bocetos y ves las ideas que tienen, dices, bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Yo soy muy así, muy claro, ya lo sabéis. Llamo a las cosas por su nombre, normalmente. Pero, claro, cuando he visto luego el material finalizado he dicho, ¡Ala, chaval! ¡Ala, chaval! O sea, me alegro, espero que tengan todo el éxito del mundo y que salgan adelante. Dicho esto, vamos a ver Bitcoin y no os cuento mis batallas. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues parece que hay algún fondo más... He visto alguna anotación que creo que ha sido Borja que lo ha puesto ahí en el Discord. Algún fondo más indexado a FTX, Bitcoin y demás que está cayendo. Hay que estar muy atentos a esas cosas y vuelvo a insistir. Creo que vale la pena, creo que vale la pena la base de todo esto. Y la base de todo esto, desde el minuto uno, es ser tú, tu propio banco. Si no tienes tú las claves privadas, no tienes nada. Ya lo estamos viendo. Ahí creo que hay mucha gente que lo ha vivido en sus propias carnes. Y bueno, pues unos más, otros menos, pues lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Y esto es una auténtica realidad. Entonces, bueno, el tener tu Ledger o el tener tu wallet, cada uno a su manera, es lo adecuado. Dice, ya, pero es que si voy a hacer trading, pues si vas a hacer trading, pues con la cantidad que vayas a meter, pues es la que podrás tener en un exchange. X, el que sea. Cada uno elige lo que quiera. Yo para futuros, BitMEX. Si quieres además hacer, comprar en spot, ya se puede. Cosa que hace, perdón, que hace un tiempo no se podía. Entonces, bueno, me parece que es súper adecuado y a mí me va muy bien. Hay otros exchange que también están funcionando bien, pero yo de momento, y quitando una excepción que ya os diré, me remito a los más antiguos, a los que ya han pasado por todas estas fases y que ya en su día pasaron por un quinto invierno duro, muy, muy duro. Esto no quiere decir que este no vaya a ser tanto, pero de momento el anterior ha sido bastante más duro que este en bocetaje de pérdidas y de caídas. Ya veremos a ver qué nos depara este. Por cierto, respecto a los imbéciles retrasados mentales y subnormales que mienten y que dicen que no, yo cuando este canal decía que el Bitcoin estaba en 50.000 decía que tal, eres tonto, eres tonto del culo. ¿Sabe quién se lo digo? Lo siento por los demás que tengáis que escuchar estas palabras, porque hay gente que es imbécil. Me puedo remitir, y podéis buscar en el canal, CryptoSusto, vídeo de diciembre, en el cual decía hacia dónde íbamos y que ya veríamos después. O sea, hay gente muy subnormal, gente que es muy mala, y es tremendo. Debería hacer caso a catar el censor y no perder tiempo en discutir con estúpidos y charlatanes, pero es que hay veces que te toca tanto las narices porque intentas regalar algo a la gente y hay gente que es tan estúpida que no sabe ni mirarse al espejo y valorar las cosas. Pero bueno, el karma es lo que tiene, y el clarna también con la financiación. Bueno, Bitcoin está bajando en una hora, ahora mismo esta vela de una hora, después de estas tres que ha intentado salir un poquito del paso, quedan 12 minutos. Bueno, pues cerrar por debajo de esta vela que hizo aquí este mínimo, pues no está bien, pero tampoco es un porcentaje que sea muy potente de pérdida. En principio deberíamos perder estos dos mínimos para bajar un poquito más e irnos a una zona en la que ya tengamos un mayor desgaste en RSI de una hora. Pero, ¿qué pasa en cuatro horas? Vamos a ver cómo cambia la cosa. Que ya si llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, esta sería la quinta vela roja, le queda una hora, 11 minutos, yo creo que va a terminar en rojo. Y además, ya confirmando por debajo cierre de esta zona, en cuatro horas, y nos falta confirmar por debajo de esta zona, para irnos aquí, al punto en 16.237 aproximadamente, en el cual tuvimos este cierre en máximos, 16.250, porque es que cada vez que tocas es un poquito más o menos, 16.250 aproximadamente. A no ser que le dé ya por terminar de seguir bajando. Pero vamos a ver hasta dónde nos lleva el RSI en una hora. Y el cierre, recordad que tenemos, estamos en una zona, el BTC1, ¿veis? 16.300 cerró, eso dice, yo no me lo creo. ¿Vale? Vamos a ver, 16.280, bueno, pues más o menos, tampoco es que haya variado mucho. Intentando, fijaros cómo estaba en este momento, ¿vale? Intentando, bueno, intentando no, de hecho cerró, por encima de la media de 50, cosa que no era mala, cosa que no era mala. Entonces, quizás, quizás, ahora mismo, lo único que estamos haciendo es acercarnos a esa zona, demasiado pronto, creo yo, puede ser que a lo largo de esta noche o mañana, caigamos un poquito más, para luego volver a recuperar la zona de 16.300, por aquello de que, bueno, pues los futuros del CME cerraron en esa zona. Más allá de eso, está siendo un poquito aburrido, ya lo hemos visto, pero tenemos una figura posible, que es, un techito y otro techito, con lo cual, pues, bueno, pues, podríamos hacer, esta M, a esa zona que hemos dicho, en los 16.250. Bueno, es un trade majete, así un poquito interesante, pero que tampoco nos lleva a ningún lado. Creo que, lo ideal, lo ideal, para una cosa así sería ya, caer a la zona de los 15.800. Pero esto no sabe nadie si vamos a caer o no. En principio, vuelvo a repetir, creo que la figura, de los futuros del CME, no es mala. ¿Por qué? Pues porque tenemos, una zona, con mínimos ascendentes, ¿veis? Tenemos un mínimo aquí, una caída, mínimo aquí, una caída, mínimo aquí, una caída, mínimo aquí. Máximos ascendentes, tenemos uno aquí, y otro aquí. Y lo que tenía pinta, es después de haber tocado, otra vez la línea de tendencia, es intentar ir a por este máximo, y hacer uno superior. Puede ser que vaya a hacer eso. Estamos hablando en un espacio de tiempo, muy, muy corto. Bueno, pues, depende de cómo abramos mañana. Esto es lo más importante, estar muy atentos a cómo se abra mañana, y qué narices es lo que quiere hacer hoy. Yo creo que en principio, esto es lo que va a hacer. Después, ya veremos, porque eso no lo sabemos, no lo sabe nadie, absolutamente nadie, no hay una bola mágica que lo sepa, pero la figura que parece que va a llevar es esa. Por otra parte, si hacemos una pequeña medición de FIBO, por ejemplo, de este último impulso, por hacerlo en el muy corto espacio de tiempo, donde nos lleva, precisamente, es justo esa zona. 16.218, nos está dando, muy cerquita de donde estábamos marcando, lo que sería cerrar esa M, y ya está. Entonces, bueno, a partir de ahí, ah, por cierto, me habéis preguntado, ¿cuándo bajar el curso, yo voy a tener esta configuración de FIBO? Pues sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Vale? En cuanto al resto de mercado, bueno, para ser sábado el total market, pues ha intentado hacer un pequeño impulso, y no ha podido, ha estado jugando un poquito con las altcoins, ya que Bitcoin no ha tenido fuerza, la dominancia de Bitcoin se ha ido, ha pegado el pinchazo ya, más fuerte, en las zonas que tenía que hacerlo, pero fijaros cómo está cerrando en un martillo, que va a ser muy positivo para la dominancia de Bitcoin, que quiere decir que a lo largo del día ha estado entrando mucho dinero en altcoins, pero que luego ha salido, que es lo mismo que está reflejando el total market, a lo largo del día ha estado entrando mucho dinero en altcoins, pero al final se ha desinflado, ha habido beneficios y se han recogido beneficios en el mismo día. Si nos vamos a altcoins, bueno, el BNB que está subiendo ahí, está ahora mismo un 3%, bastante bien, lo que decíamos, irá por la zona de los 337, vamos a ver por porcentaje de beneficios, en la parte negativa tenemos Atlas, Neblio, 707, que bueno, después de lo que había subido es totalmente normal, Musk, Melos, Key, un 5%, igual, después de lo que había subido, el retroceso es totalmente normal, ¿qué más tenemos? IOTX, y bueno, a partir de ahí ya son porcentajes más chiquititos, ¿no? El lado positivo, Coco, Coco, ha salido disparado, no sé por qué, si alguien sabe por qué que me lo diga, Trias, 20%, muy bien, tiene pinta de venirse por lo menos a hacer un doble techo, si hace un doble techo, aquí, un toque y otro toque, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una divergencia bajista brutal en RSI, ¿vale? Aunque solamente sé igualarlo, ni siquiera pasarlo, si lo pasa ya ni os cuento la divergencia como va a ser, entonces claro, se va a meter un castañazo posterior importante, ¿vale? Muy atentos, cuidado, no sé que esto sea por una noticia positiva muy buena, aunque el retroceso que tuvo es normal dentro de lo que hay, pero ojo, cuidado, cuidado, dentro del retroceso se nos vino a la zona del Golden Pocket, aquí, porque aquí la pasó, se vino ahí al límite, ¿vale? Al final se quedó en zona del Golden Pocket, rebotó muy, muy bien, pero es que se ha comido el 50, y bueno, pues se nos viene esta línea roja que tenemos aquí marcada, y no sé, pero como se ve, nos venga aquí arriba, va a tener un desgaste importante, una divergencia brutal, y se va a meter una buena castaña, cuidado con trías, ¿vale? El library gate sigue subiendo otro 10% hoy, bueno, pues intentando cumplir, con un patrón de, un patrón ascendente, EMA 20, si la rompe, pues oye, sería bastante bueno, los Titan Arena, otro 10%, oye, felicidades, muy bien, porque aquí tiene un suelito y otro suelito, se hace esta W, y se nos cierra arriba, pues sería fantástico, pero bueno, de momento, debería pasar la zona de 0, 0, 6, 8, y a partir de ahí veríamos a ver, mainframe también, un 9, 26, pues bueno, tres cuartas de lo mismo, pero está un pelín mejor, ¿vale? Porque por ejemplo, mainframe es de las que veíamos, Que había hecho un suelo superior al anterior, bueno, un suelo, perdón, un mínimo, estos no son suelos, son mínimos, intentando crear un suelo, pero con mínimos ascendentes, van también, se habían pegado, van, lazos, je, Poli, Trusser, Link, Link, interesante, está ahí intentando hacer una zona de, acumulando aquí, ¿vale? Una zona de acumulación interesante, vamos a ver si lo consigue, porque si lo consigue, lo interesante ahora sería que volviese a romper la media de 200, igual que hizo aquí, empezó a subir antes de la gran caída, pues volver a romper la media de 200, e intentar ir a la zona de 8,63, inclusive en la zona de máximos, que los tienen los 9,47, cuidado, está, está muy interesante, poniéndose bastante interesante, esa acumulación, a ver si el mercado acompaña, pero es que, con las noticias tan fantásticas, y tan buenas que estamos teniendo, pues es bastante complicado, que esto suba un poquito más, y bueno, pues más allá de los BNBs, que están comportándose bastante bien, evidentemente la política que está llevando Binance, con CZ a la cabeza, pues es muy buena, y está sosteniéndose, está sosteniéndose, y creo que va a tener mucho que hablar, igual que en su día, se decía que había que tener, un poquito de Bitcoin, un poquito de Bitcoin Cash, un poquito de Ethereum, un poquito de Litecoin, BNB ha entrado dentro de esas monedas de oro, de las que hay que tener, porque, bueno, pues, de alguna forma, de alguna forma, fijaros que, estuvo, en unos máximos aproximadamente, de 675 dólares, si alguien duda, que vaya a volver, a 675 dólares, más le vale salirse de este mercado, si lo dudas, más te vale salirse de este mercado, y ya está, ahí fuera, ¿vale? Mañana hablaremos de todas formas sobre eso, viene un vídeo bastante interesante, bastante potente, sobre Bitcoin, las principales monedas, para que veamos, un poquito el potencial, en el, corto y medio plazo, ni siquiera en el largo plazo, corto y medio plazo, porque yo sé que, hay gente que tiene ciertas prisas, es normal, prisas entre comillas, ¿vale? Pero, sí, ven un poquito el potencial, que podemos tener, a 6 meses vista, que creo que es algo, bastante, bastante normalito, así que, bueno, no me rollo más, poco más que decir sobre el mercado, porque es a 2 o a 2, un poquito día a día, de altcoins hemos tenido, otras en retraído, y, bueno, pues, poca leche más, hay que, hay que rascar de este mercado, muy atentos, a ver si bajamos a esa zona, de los 16.250, bastante probable, y, a partir de ahí, vamos a ver qué narices y de qué forma abrimos mañana, muy atentos en una hora, ¿vale? Fijaros si bajamos esa zona, ¿vale? Cómo se puede desgastar el RSI para poder rebotar, ¿vale? Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, para estas pequeñas caídas y sus rebotes, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.